Se reveló que Gomita regresaría a trabajar con Laura G y Cecilia Galeano. Sin duda hasta el día de hoy se sabe que los enfrentamientos que tuvieron Cecilia Galeano y Laura G contra Gomita hace 6 años, mientras participaban los tres en el programa Sabadaso. Por lo que ahora sorprendió la respuesta que dio Gomita cuando le preguntaron si volvería a trabajar con sus ex compañeras, por lo que comentó yo feliz, muy feliz si lo aceptaría porque son nuevos retos en mi vida y yo encantada de trabajar, demostrando que no les tiene rencor sino todo lo contrario, ya que para ellas sería muy importante este nuevo reto al estar de nuevo con ellas, ya que las tres ya cambiaron y ahora todo podría ser distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!